Hola, mi nombre es Laura Malosetti, soy miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Formo parte de la Comisión Trabuco, que otorga un premio cada año. En 2019 el premio fue a nuevos soportes. No fui uno de los diez jurados, pero me han invitado muy gentilmente a comentar a la obra de uno de los diez seleccionados para ese premio, que es Cristina Pífer, que para mí es un gran placer y un honor presentar en este video. Así que, hola Cristina. Hola Laura, hola a todos y todas. Para mí también, agradezco la oportunidad de este encuentro. Estoy muy contenta de haber participado en el premio y también agradezco la oportunidad de esta charla con Laura. Bueno, Cristina, a mí me gustaría esta conversación tenerla de fondo de las imágenes de tu obra, de las imágenes de la obra del premio y de otras imágenes que has exhibido y han sido premiadas y que forman parte de tu trayectoria. ¿Te parece? Me parece perfecto, Laura. Bueno. Bueno, aquí tenemos el anuncio del premio Trabuco, que se inauguró apenas dos días antes de que se declarara cuarentena por el brote de COVID. Así que esta muestra, que seguramente iba a ser una muestra importante, estoy segura, del año 2020, está solita, sin público. Esperemos que pronto se pueda ver en la Fundación Clem. Otros soportes, aquí están los 10 artistas premiados. Está Florencia Levi, que fue la ganadora entre los tres y todos los demás, y los miembros del jurado, Matilde, Marín, Graciela Taquini, José Marchi. Bueno, y acá está la obra de Cristina, Desinventario, y que me gustaría que empezaras a contar un poco esta obra tan enigmática y que de lejos parece blanco sobre blanco, ¿no? Sí, tal cual, bueno, es decir, en general trabajo con esas citas, ¿no? Son impresiones de grasas, impresiones serigráficas de grasa sobre papel de algodón, entonces la inscripción es una inscripción muy sutil, la grasa se aplica serigráficamente, se calienta, penetra en el papel, y realmente es un blanco sobre blanco. Y me interesa ese blanco sobre blanco porque habla de una dificultad de lectura. Y en estas impresiones trabajo con el inventario de la sección antropológica del Museo de la Plata. Yo no sé si hay alguna, mejor hay alguna de las fotos donde está más cerca, así se puede ver bien la impresión. Sí, la puse sobre el final de la presentación. Bueno, a mí me gustaría que tú hablaras precisamente de tu trabajo con esa memoria obliterada del siglo XIX, con ese momento traumático y auroral de la nacionalidad argentina y todo aquello que es obsceno de ese momento y que tú pones en escena trabajando con el archivo en estos soportes, ¿no? Sí, yo hace aproximadamente, bueno, siempre he trabajado con citas históricas, desde el inicio de mi trabajo, desde el inicio de mi producción. Y hace aproximadamente seis, siete años, se focalizó específicamente sobre el destino de las poblaciones originarias. Es decir, qué había sucedido con ellas en el momento en que se consolida el Estado argentino, las últimas décadas del siglo XIX. Y, es decir, entrar en ese tema fue un proceso muy largo y muy complicado porque es un tema muy invisibilizado, muy silenciado. Y cuando, es decir, cuando empecé a entender, empecé a leer y acceder a archivos, el tema era tan grande que tardé mucho tiempo en poder articular, es decir, ante toda esa cantidad de información y la gravedad del tema, porque en realidad, es decir, la incorporación de los pueblos originarios al Estado argentino fue un genocidio, no estrictamente en términos de exterminio físico, sino de exterminio cultural. Cristina, y tu entrada temprana fue también precisamente a partir de los materiales, ¿verdad? De la materialidad. A mí me gustaría que hicieras como un recorrido a partir de tus primeras obras. Sí, yo empecé a trabajar en los años 90, empecé a experimentar con materia orgánica, completamente, con carne de vaca, con tripas, con sangre disecada, con grasa. Ahora, esta es una, bueno, la primera que vimos, estos son trenzados de chinchurines, de tripas, de tripas vacunas, es decir, me interesaba presentar, más que representar, y me interesaba poner en escena la potencia que tienen cada uno de estos materiales, por sí solos. Era muy difícil encontrar la temperatura y ajustar el tono de esta presentación, de esta puesta en escena, de estos materiales. Y luego comenzó esta serie en la que aparece una iconografía vinculada a esa construcción sangrienta de la nacionalidad, ¿no? Claro. La obra me encanta. Sí, empecé a trabajar con una serie de billetes que pertenecen también a la segunda mitad del siglo XIX. Toda la serie se llama Las marcas del dinero. Porque, es decir, yo había trabajado con tripas y con sa, con carne, y bueno, he puesto, y había puesto en escena, es decir, una violencia, una violencia política, una violencia estatal, y me interesaba tratar de entender cuál era la trama del dinero, cuáles eran los intereses económicos que estaban detrás de esas pensiones, ¿no? Y empecé a trabajar con una serie de billetes, y estos billetes son billetes emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, este creo que es de 1869, y que lo que ponen en escena es el proyecto económico del Estado, la nación que se está gestando. ¿Tú tenés ahí como una focalización en unas décadas clave en esto que tú estás contando, o sea, son las décadas finales del siglo XIX cuando empieza la explotación sistemática de la llanura pampeana, el exterminio de los pueblos originarios, la construcción de museos para esos pueblos originarios, ponerlos en una vitrina, o sea, hay un trabajo tuyo sistemático sobre estos momentos decisivos de la Argentina, ¿no? Y me gustaría poner en línea con esos billetes sangrientos que ha mostrado, que además fue la primera obra tuya que yo conocí, con esta serie que se vincula muy cercanamente con la del premio Trabuco, ¿no? Claro, Braceros, esta serie se llama Braceros, son fotos, son reproducciones en colodión húmedo de fotos del archivo fotográfico del Museo de la Plata. Yo empecé a frecuentar, cuando empecé a trabajar sobre los pueblos originarios, el primer lugar que visité fue el archivo fotográfico del Museo de la Plata. Y al principio me resultaba bastante complejo entender lo que estaba viendo en estas series. En este caso es una serie que tomó, son fotos que se tomaron en el Ingenio de la Esperanza. Leman Nietzsche, el jefe de la sección antropológica del Museo, viaja al Ingenio de la Esperanza con Bruch, con el fotógrafo del museo, y en 15 días llegan, es decir, acceden al museo por vínculos con la familia Lich, los dueños del Ingenio, y en 15 días hace un relevamiento fotográfico de las personas que trabajaban, que eran indígenas, que trabajaban en situaciones prácticamente de esclavitud. Son, es decir, dentro de las fotos, la serie es muy extensa, es decir, hago un recorte, elijo las fotos de frente y de perfil, es decir, dejo de lugar algunas fotos que son muy tremendas, porque no me, no, es decir, no, los fotografiados no accedieron, no se expusieron voluntariamente, se sometieron a la mirada del fotógrafo. Cristina, esta reflexión que estás haciendo me recuerda en la reflexión de Marta Penos, en un artículo que se llama Frente y Perfil, cómo las fotos de los indígenas toman el mismo modelo que las fotos del delincuente, y esta teoría del indígena como delincuente nato, con estos rasgos fisonómicos. Tú trabajás mucho, muy críticamente, a partir de los archivos, ¿verdad? Archivos de museos, archivos fotográficos, y has puesto en escena esos archivos de un modo conmovedor, y es muy impresionante, o sea, estos recursos, tu reflexión constante sobre los recursos para visibilizar, para sensibilizar, y para hacer soportable para el espectador contemporáneo, no sé si decir soportable, comprensible la dimensión de ese horror, ¿verdad? Sí, a mí me interesa tramar ese pasado con este presente, es algo que pienso permanentemente. Con respecto a estas fotos, son varias series, en todas está presente el espectador lo que percibe, además, que son fotos de prisioneros, y no puedo dejar de pensar en la serie, las fotos que Víctor Basterra saca de la ESMA. Cuando vi por primera vez, hay unas fotos de Saigüete, de Inacayá, de Foyel, de varios caciques que están detenidos, presos, en el Museo de la Plata. Y la mirada del detenido, además que, es decir, vi fotos de Saigüete anteriores, es decir, en el momento en que eran jefes de comunidades, de naciones indígenas, y que tenían un diálogo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la postura, y después de estas fotos, era muy tremendo. Y tú hiciste una exposición en la ex ESMA, con una performance que le daba voz a estos prisioneros. Sí, en la ESMA, es decir, yo hice una instalación que se llama 300 actas, pertenece a una serie más extensa, Argento, y en 300 actas yo trabajo con, como su nombre se indica, 300 actas de bautismo de indígenas prisioneros en la isla Martín García. Es decir, son estas actas, pertenecen a, están en el archivo del Arzobistado de Buenos Aires, visité el archivo, tomé las, es decir, fotografié las actas, las trasladé a hojas de metal, bien dispuestas sobre una mesa, y la instalación era acompañada con una performance donde se leían los nombres de estos indígenas prisioneros. ¿Querés que escuchemos un momento, que veamos un momento, un fragmento? No es la de ESMA, sino es en otra oportunidad, pero... Claro, es decir, en la ESMA, este es un video, lo que vamos a ver es un registro de la lectura que se hizo en la Escuela Leopoldo Marechal de San Isidro Casanovas, en La Matanza. Este trabajo se hizo con el acompañamiento y la colaboración de Elis Torres, que es docente de la escuela, y este video acompañó la instalación en la ESMA. Es decir, sí, si querés lo escuchamos y después seguimos hablando. María del Carmen Toa, india de 4 meses de edad. Adela Irusta, india de 3 años de edad. Margarita Elizondo, india de 2 años y medio de edad. Juan Urquiza Pehuengi, indio de 35 años de edad. Cecilia Epuman, india de 5 años de edad. Shinoka Marían Cao, india de 1 años de edad. José, indio de 6 años de edad. Lorenza Molina Coñigueluán, india de 12 años de edad. Juan Locario Seperia, indio de 12 años de edad. Minela Inaipan, india de 35 años de edad. Rosita Eulachalina, india de 14 años de edad. Rosa Coñupao, indio de 35 años de edad. Turgenita Nayokeo, india de 6 años de edad. Eugenia Leiva, hija de cautiva de 7 meses y medio de edad. Manuel Corbalán, indio de 38 años de edad. Cirila Pérez, indio de 30 años de edad. Bueno, Cristina, es realmente impresionante esta performance porque tiene esa misma impronta que tiene tu obra que es como procurar evitar toda adjetivación, ¿verdad? Es de una limpieza prístina tu presentación y produce precisamente un efecto de impacto muy grande debido a la economía de recursos, ¿verdad? A mí me gustaría volver sobre la obra de... sobre la obra de Trabuco. Bueno, en este caso yo trabajé con el archivo también redactado y llevado adelante por Lema Nietzsche, el jefe de la sección antropológica del museo. Y este es el inventario de todos los restos humanos que constituyen el patrimonio de la sección antropológica del Museo de la Plata. Tengo que aclarar que los restos humanos fueron exhibidos en público hasta creo que el año 2006 donde se decidió retirarlos. Y hay un proceso, un lento proceso de restitución de los restos a las comunidades originarias que lo van reclamando. Bueno, como decía antes, es una impresión de grasa, una impresión serigráfica de grasa sobre papel y algodón. Es una impresión muy sutil. Y la grasa es un material orgánico. Y además son manchas indelebles. La grasa constituye una mancha indeleble en ese soporte, en esa fisicidad. En cada uno de estas piezas, por ejemplo la E1797, cuando dice es un esqueleto, cuando dice 1797, es el número de ingreso en la colección y hace una descripción de la pieza. En este caso, de Margarita, la hija de Foyel, que falleció en el Museo de la Plata, en una situación oscura, digamos. Sí, considerados piezas vivientes del museo, una realidad oscura y terrible que hace poco empezaron a devolverse esos restos a las comunidades. Yo quisiera, finalmente, porque no podemos hacer todo lo largo que me gustaría esta conversación, referencia a la pieza adquirida por el Museo Nacional de Bellas Artes y su exhibición en 2016, curada por Santiago Villanueva y Fernando Farina, en donde una obra tuya, creo que se llama Senda Patria, ¿no? Ahora tú lo vas a... Senda Patria. Senda Patria. Echa carne, dialoga con la vuelta del malón de Ángel de Lavalle, ¿no? Y me gustaría terminar con esta imagen y tu comentario, porque además creo que es una obra, la de Lavalle, sobre la que yo escribí mucho y cuando la vi dialogar con tu obra me emocionó tremendamente. Bueno, para mí esta situación de este diálogo en el Museo de Bellas Artes, de esta obra contemporánea, con esta obra histórica, casi un ícono del arte argentino, también para mí fue muy, muy emocionante. Los curadores además fueron muy atrevidos en este cruce. La pieza que se exhibe se llama así como vos decís, bien decís, es Senda Patria. Son unas baldosas de carne, de carne vacuna en resina poliéster sobre una chapa de acero. son piezas yuxtapuestas articuladas por un pequeño tassel. Es una obra creo que del año 2000 o 1999, no recuerdo bien. 99. cuando me dijeron de esta ubicación, bueno, para mí realmente fue una situación súper emocionante y además que yo la vi expuesta en otros lugares la obra, pero acá era como que las obras se activaban y entraban realmente en un diálogo. Y además lo que quedaba muy expuesto es la politicidad de las dos, de todas las obras. Cristina, aquí me parece que es interesante pensar, estas son baldosas, toda la obra temprana se vinculan mucho a tu profesión de arquitecta, ¿no? Tú perteneces como yo a la generación que sufrió de muy joven la última dictadura y me gustaría que termináramos esta charla hablando precisamente de esto, de la politicidad de tu obra, de tu mirada de arquitecta, y cómo todo eso se toma forma en esta producción que tiene una lógica interna impresionante, ¿no? Yo estudié arquitectura, me recibí de arquitecta a fines de 1976, cursé toda mi carrera en una época muy álgida, bueno, no solo en Argentina, sino en América Latina, y siempre comento que durante todo mi proceso, mi tránsito en la universidad de arquitectura, aprendí algunas cosas, pero se amplió mi mirada sobre el mundo y mi comprensión política del mundo. es decir, pasaron muchos años, yo empecé a producir avanzados mis 30 años y me recibí muy jovencita, me recibía a los 23 años, o sea que empecé a trabajar a producir y a pensar la producción, es decir, ya con un recorrido de vida y con esa marca que fue justamente el haber atravesado la dictadura militar. Y toda mi producción está marcada por esa situación. Hay un interés reiterado en tratar de entender quiénes somos, cómo se ha constituido este país y muchas veces en las primeras obras he recurrido al pasado para tratar de tomar cierta distancia crítica de los hechos que nos atraviesan y que nos conmueven. Lo que pasa es que muchas veces esa distancia se acorta, desaparece porque las persistencias son tremendas. Tremendas. Bueno, Cristina Piffer, un placer enorme y una gran alegría haber podido compartir estas reflexiones tuyas y en verdad para mí es un honor haber podido tener esta conversación contigo. Te mando una gracias muy grande. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.